Rildo Rojas te está presentando Taki Perú A grandes valores de nuestro cancionero verticular Esta vez con la sonrisa sensual de Miriam Grimeldo La nueva revelación del horror Sírvame una copa amigo de ese licor El más fuerte que me quiero emborrachar Sírvame una copa amigo de ese licor El más fuerte que me quiero emborrachar Quiero dar mis sentimientos si quieras Por un momento quiero perder la razón Quiero dar mis sentimientos si quieras Por un momento quiero perder la razón Pues si ya estoy perdida Quiero perderme del todo por mi bien o por mi mal Pues si ya estoy perdida Quiero perderme del todo por mi bien Quiero perderme del todo por mi bien o por mi mal ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables Que solo me hacen llorar? ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables Que solo me hacen sufrir? Quiero perderme del todo por mi bien o por mi bien o por mi mal Quiero perderme del todo por mi bien o por mi mal Quiero perderme del todo por mi bien o por mi bien o por mi bien o por mi bien o por mi mal En flores encontré a mi amorcito A quien nunca olvidaré Es el amor verdadero Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir Para no ver, para no ver Esa mala cara para no ver Ahora, ahora Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este pueblo me voy a ir Para no ver, para no ver Esas malas caras para no ver Y yo me voy Por zongos, a yaranga Así, Peler Cayetano Pero por Dios, que te destino Y la Romero Siempre por Anso Ahora Miriam, ahora te toca a ti Eso Una vueltecita, otra vueltecita Vamos Luchito Isado Ahora, pues ahora Pedro Morales y Nancy Gustavante En Canadá Así Rico, sabroso, me gusta Este hermoso canto de amor Es para ti Perú Seguimos, seguimos aquí en esta mañana musical Por supuesto con Taki Perú El canto del Perú La sonrisa sensual Miriam Grimaldo Luego de más de un año regresa a Taki Perú Para nosotros es una alegría Porque viene trayéndonos propuestas ¿Cómo estás Miriam? Bienvenida, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Rildo Rojas Y buenos días también a todos ¿No? De los camarógrafos de Taki Perú Una vez más Como tú le has dicho Después de un año y meses Rildo Así es Bueno, ahora Nos traes Tu reciente producción Bueno, ya en videoclip Y para nosotros es importante Que tú misma lo presentes No sé Para que el público televidente Pueda conocer Y ahora vía Taki Perú Ok Rildo Sí Amigos televidentes ¿No? Aquí la sonrisa sensual Que es Miriam Grimaldo ¿No? Ya presentando el videoclip El primer videoclip Y también Ya nos venimos ¿No? Con la segunda producción Que ya estamos avanzando Y muy pronto ¿No? Ya escucharán las primicias Bueno, pues ¿No? Esto lo encuentran En Mesa Redonda En producciones El Andahuaylino El Andahuaylino De la cual estamos apreciando Al inicio del programa Sírvame una copa Del gran Pelayo Vallejo Por supuesto Recordando la buena música De la provincia de Ollón Y nosotros Nosotros Estamos aquí por supuesto Presentando Justamente Esta reciente producción En videoclip De Miriam Grimaldo Así es Rildo Rojas ¿No? Tenemos los temas De Pelayo Vallejo Tenemos también Hay un tema propio Que es Mal Sueño De Miriam Grimaldo Bueno, pues no Para todos los corazones Decepcionados Y también a la vez Enamorado Y a la vez Enamorado Así es Es importantísimo Miriam Siempre agradecer A quienes Colaboran contigo Y al público Que siempre pues Está apoyándote Y que siempre te ven Y están pendientes De tu De tus textos Así es Rildo Rojas Desde aquí Quiero agradecer Al señor Pélix Pajuelo En Guaraz Que tenemos Uno de nuestros Aficiadores Un empresario De una cadena De hoteles Que tenemos El hotel Yamaruri El hospedaje Buenas noches Ya que siempre Está con nosotros Y siempre apreciando Las canciones De Pelayo Vallejo De Alicia Delgado Y también De Miriam Grimaldo Así es Y bueno Miriam No sé ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo va la carrera artística? ¿Cómo va la vida Laboral Personal De Miriam Grimaldo? No sé Rildo Como ya te contaba Mi vida personal Y laboral Muy agitada Como ves Siempre Trabajando Llevando a cabo Mi carrera profesional Y bueno Pues no En casa Con los hijos Con el esposo También con el público Pero gracias a Dios Que hoy en día En esta carrera artística Muchos empresarios Tanto como el señor Saúl Félez Nos han apoyado Y nos llaman Y nos dicen Ya Miriam Grimaldo Deja de trabajar En Telefónica del Perú Y vente Y ya Y de una vez Y con fuerza Para el folclor peruano Así es Bueno Un saludo también Para la empresa Donde laboras tú Y es importantísimo Que des a conocer Miriam Los teléfonos Para que te contraten Y para que te pidan Este justamente Esta nueva producción En videoclip Ok correcto Estamos en el 974-985-146 Estamos en el 6686-733 Este justamente Están saliendo Los teléfonos En pantalla Y antes de despedirte Yo quisiera Que agradezcas Una vez más A todo el público Televete Y a las personas Que trabajan contigo Para presentar Este tema Que dice Mal sueño Que te pertenece Así es Amigo Rildo Rojas El mal sueño Siempre tenemos Un mal sueño Tal vez Mal sueño Tiene un significado Rildo Rojas Mal sueño Puede ser De repente Un maltrato En el hogar Puede ser O también Un mal amor O un desengaño Pero a la vez Como ya van a escuchar En la fuga Dice Ese mal sueño Ya fue Ahora vivo feliz Muchos de nosotros Como seres humanos Tanto varones Y mujeres Tenemos Ciertas cositas Que a veces Hay altos y bajos Pero con la bendición De Dios Uno Trata De asumir De asumir Ese reto Que nos viene De repente En las malas experiencias Pero sigamos adelante Así es Y bueno Prometiendo regresar Con las primicias Que ya me has mencionado En interno Más adelante Quiero que te despidas Siempre lógicamente Recalcando Tu futura participación Ok Rildo Rojas Gracias amigos Televidentes Amigos que están En el extranjero Amigos compatriotas Amigos de todas Las provincias Y el departamento De Guaura También de la provincia De Ollón A todos los hermanos peruanos ¿No? Desde aquí Un abrazo fraternal Para todos ustedes Y esperemos que siempre ¿No? Estén siguiendo A Miriam Grimaldo Que nos van a encontrar En Youtube O en el Facebook Muy amables Y que tengan Un bonito día Y gracias Miriam por la visita Continuamos con Taki Perú Y el canto del Perú Tú pedías Cambio nuestro folclor Y producción Es el anda guaylino Te complace Presentando A la nueva revelación Del folclor Miriam Grimaldo La chica De la sonrisa Sensual No puedo dormir Tranquila No sé qué me pasa Siempre tu imagen Traidora Está en mi mente Ya no quiero Recordarte Ni tener presente Ese amor mentiroso Que me hizo daño Ese amor Traicionero Que me hizo daño Siempre decías Amarme Y nunca olvidarme Ese mal sueño Que tuve Prefiero olvidarlo Ya no quiero Recordarlo Ni tener presente Ese amor Mentiroso Que me hizo daño Ese amor Traicionero Que me hizo daño Basta ya De sufrimiento Sabes Cholito Si antes te quise Pues para mí Ya está en el olvido Ese sueño Ya fue Ahora Vivo feliz Y muy feliz Buena Miriam Se nota que estás enamoradita Siempre decías Amarme Y nunca olvidarme Ese mal sueño Que tuve Prefiero olvidarlo Ya no quiero Recordarlo Ni tener presente Ese amor Mentiroso Que me hizo daño Ese amor Traicionero Que me hizo daño Basta de engaños Y falsedades Ese mal sueño Ya fue Esa pesadilla Ya fue Ahora yo vivo feliz Inmensamente feliz Ahora yo vivo feliz Inmensamente feliz Que vive el amor Ese mal sueño Ya fue Esa pesadilla Ya fue Ahora yo vivo feliz Inmensamente feliz Ahora yo vivo feliz Inmensamente feliz Si tu eres feliz Nosotros también somos felices Miriam Mira ahí están tus hermanos Homais Cruz Roel Víctor Y Dione Con la vaina Los hermanos Victoria Ginés Y venir Y venir El ariano Churito Corcafamba Y el churín Para ti Fuenteo Siempre Con la morena Javier Javier Chacha El Oroya Cuantos recuerdos Hermanos Ha pasado tanto tiempo Por fin Ya te olvidé Ya te olvidé Chau 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 ¡Gracias!